¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a comenzar, vamos a continuar con Persona 5 Strikers, Strikers, mira, no he dicho Royale. Y... ¿Qué estábamos haciendo? Posiblemente pidiendo fortuna, eh, mira, puedo hacerlo otra vez, ¿por qué no? Creo que he subido un nivel de lo de la fortuna fuera de cámara, a base de cada vez que entraba y salía volver a hacerlo de la fortuna. Lo que me quedó pendiente para el último día, ahora sí que me acuerdo, mira, justo nivel 26, no sé si están los puntos gastados o no están gastados, efectivamente, es... Lo último que hicimos fue solicitudes. Dije que iba a hacer esta misión fuera de cámara, que me da un arma para Yusuke, que eso es bueno, y está hecho, había que derrotar a 3 lamias, hemos matado como 27 millones de lamias el último día, o sea que tampoco se pierde nada. Ojalá estas misiones te las dieran al principio de entrar al palacio, no después, que son enemigos que ya he matado y seguramente con su debilidad. Pero bueno, también maté más succubus que me dan arroz, y arroz significa curry, y curry significa bueno. La pregunta es, ¿piñas? Ah, y Alice, que creo que sí que lo hicimos el otro día, o lo hice luego otra vez yo. No, lo hice luego otra vez yo. Me dan 2.500 dineros, y más dinero también siempre es más mejor. Y eso es todo, podría repetir estas misiones hasta el infinito, estas tres en particular, pero no creo que lo haga. Puede que derrote a Alice alguna otra vez, es fácil, sencillo y da experiencia. No teníamos que hablar con ningún personaje, ¿verdad? Lo único que tenemos que comprobar es si hay más piñas, pero me parece que cuando derroté a Alice y todo eso, como son combates, volví y he comprado ya más piñas. O sea que tengo más piñas que antes, pero las piñas son importantes siempre, así que no se pierde nada por comprobarlo otra vez. Mierda. Aunque ahora tengo... Siempre medio, 32. O sea que de piñas vamos servíos. Podrían ser siempre unas cuantas más, pero 32 piñas es una exageración de todas maneras. Vínculo. He subido un nivel de vínculo fuera de cámara mientras... Los combates te dan un poquito de vínculo, más siempre que he vuelto a la ciudad he vuelto a hablar con lo de la fortuna. O sea que he subido un nivelcillo, tenemos 10 puntos para gastar y 10 puntos que voy a gastar en que mejores recetas puede ser tentador, porque las recetas están chetas. Ahora, no sé si esto simplemente te desbloquea las recetas o tienes que encontrarlas por ahí, porque de todas formas creo que tienes que comprarlas en las tiendas y todo eso. Yo lo compro. O sea caso. De hecho, Ale. Máximo nivel de recetas, porque hay recetas luego que están muchetas. Así que eso cuanto antes. Y si pudiera desbloquear experto en cofres no lo haría, pero... Experto en cofres te piden hacer ciertos requisitos, ciertas solicitudes antes de poder desbloquearlas, lo cual es un fastidio. Voy a ver si he comprado ingredientes o no, aunque realmente no estoy cocinando muchísimo. Pero, ¿ves? Hay cosas que siempre faltan. La lengua. Y puede que hamburguesas de lengua también. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Esto sería un típico? ¿Tienes un típico? ¡Tienes un típico! ¡Efectivamente! Por dinero no es. ¿Cuánto dinero tengo al final con la tontería de matar a Ale... De volver a matar a Alice, Hiragi y esas cosas? 1.600... O sea, 166.000 de pasta. Eso es bueno. Vale. Y he asaltado otra vez el supermercado como si fuera el fin de los tiempos, maravilloso. Y estuviéramos preparándonos un búnker o algo así con comida. Eh... Pues ahora sí, vámonos. Que tenemos castillos que asaltar. Venga, vamos al escondite. Una cosa. Eh... Antes de ir. Tienda. Que aquí puede que también me vendan cosas. Ah, va a haber que empezar. Estamos asaltando el castillo. El asalto al castillo en sí mismo no es ir al jefe todavía. Pero hay que decidir quién va al jefe. Aunque ya digo que Yusuke va a ir obligado. Quiera o no. Los otros dos están por decidir todavía. ¿No teníamos lo de revivir? ¿O lo he soñado? ¿No había objeto para revivir? ¿No lo hemos comprado? ¿Me he vuelto loco? Bueno. Pues nada. ¿Fue por oferta? ¿En oferta te pueden vender cosas que no te pueden vender de otra manera? Hablemos de armas. ¿Tienes mejores armas que lo que llevo? Sí. La verdad es que sí. No, Yusuke seguramente. Pues se me ha olvidado equiparle su arma. Pero... Antes el jefe hay que comprar. Sin embargo esto no es el jefe todavía. Vamos a... Hacer la infiltración. Que por cierto. Debería venir con musicote. Aunque tengo que configurar el equipo. Ahí está la música. Pero... Pero... Ryuji tienes nivel 20, macho. ¿De qué vas por la vida? Makoto 21 que tampoco está muy allá. Y Fuka ya está decidido. Como ya digo, esto no es el jefe aún. Cuando sea el jefe sí que pondré a la gente que decidamos. Pero ahora nos vamos a... El monte Aoba. Ah, sí, claro. Es aquí. Ya sé dónde estamos. Vamos para allá. Tenemos piñas. Con eso me vale. No las pruebas. Deberían dejarme pasar solamente por tener tantas piñas. Somos VIP. Al lío. Al lío. Le ha llegado la hora al señor del mal. Por si acaso alguien ha comprado estacas, no vaya a ser. Porque tiene pinta de vampiro. Aunque con gafas. Pero aún así vampiro. A un vampiro le hacen falta gafas. ¿No se supone que deberían ver bien? Es más, tan horteras... Eh, perdón. Como íbamos diciendo, al turrón. Vámonos, átomos. Han tardado poco. No podía detenernos. Has oído la música. ¿A cuántos de vosotros os afecta el hielo? Como pregunta. Efectivamente. A todos les afecta el hielo. Tenemos a Jack Frost. Así que... Jiji, jo, jo. Me parece a mí. ¿Qué os vamos a hacer? Aunque ya estéis muertos. Así que... Un bufula más. No pasa nada. Podría cambiar de compañero de equipo. Pero bueno, ahora... Aunque tengo que subir sus ventajas. De hecho, Ryuji creo que no tenemos que usar el que menos. Tira para adelante. Aunque sus ventajas no son gran cosa. ¡Uh! Eso es un jefe grande. Tira para adelante. Muy interesante todo. ¿Te podemos matar ya? ¡Ah, tú no! Fuego y luz. Vaya, no me lo esperaba. Aún así. ¿Qué tenemos de luz? Y de fuego. ¿Puede ser que tengamos que pelear normal contra un enemigo? No estaba esto dentro de nuestros planes. Pero me voy a subir al ataque. El problema es que... Al final, como me libro de personas y eso, no tengo todo lo que debería poder tener. Pero bueno... No debería pasar demasiado. Es solamente una ameba. Tu padre. No toques. Me está haciendo pelear contra él de forma legal y no lo comprendo. ¿Seguro que no tenemos nada que le pueda afectar? Oye, Makoto, ponte a curar a los aliados. Que no estás curando nada. Gracias. Rakukaha para aumentar la defensa no estaría mal. Sobre todo el porta que se nos muere. ¿Qué estados alterados tenemos en este equipo? Un segundo. Ninguno. Maravilloso. Tiraré los disparos que quitan bastante escudo. ¿Me está tirando mudo como un desgraciado? No me estaba dando cuenta. Salvo que tengamos a alguno de nosotros mudo, que me parece a mí que no. Vale. Nota mental. Los siguientes a ver si tenemos las debilidades. Nos falta luz. Nos falta luz en mis personillas. Pero es que tampoco hemos podido capturar tantas personas. Tú te callas. Y tú también. Como tampoco tengo tantas personas y tampoco se ha podido hacer tantas fusiones, tengo todavía agujeros ahí en los elementos. Necesitamos más elementos, más mejores. Eso busco, pero a decir verdad no me acuerdo de esto. Sofía tiene luz ya, pero no estaba en el equipo metía. El otro día la usamos, me parece, ¿verdad? Porque tiene más nivel que los que estoy usando ahora. O sea que en algún momento la hemos tenido que usar. Pese a mi enérgica protesta. No quiero hacer todo esto. Quiero subirme al candelabro. Gracias. ¿Qué elementos necesitamos? Nunca lo sabremos. Luz contra este. Pero ¿por qué no me aparece la ayuda? Por aquí aún no hemos entrado. Sin embargo, esto es lo que yo busco. Quiero ir a por el cofre. ¡Uh! Inciensos para el prota. Que puede que tenga sin usar algunos. Eh, suerte y P. Pues toma. Arsene. Vale. Que como el prota va a tener que usar más elementos. Pues ya está. Ah, por aquí hemos entrado. No has visto nada. Limos a estas alturas. Aumentar la velocidad de carga de los ataques siempre es útil. Sin embargo, como ya digo, creo que Ryuji es el que ha salido peor parado en lo que vienen siendo ventajas. No tiene así ninguna super interesante. Venga, te toca a ti, Fuka. Que Fuka sí que tiene la última ventaja. Creo que es la que nos falta por desbloquear. Es bastante cheta. De las artes maestras. Ojalá. Hubieran metido más artes maestras. Por personaje o algo así. Para variar un poco más el sistema de combate. Pues solamente hay cuatro, la verdad. Son poquicas. Son demasiado pocas. ¿Ryuji es el tanque? Ryuji no sé lo que es. Aparte del objetivo de todas las coñas de los personajes. Pues los ataques son demasiado lentos. Y tanquear, tanquear, las dificultades más altas. No sé yo si se tanquea mucho. Ante la duda, tiremos todas las lámparas. ¿Cómo te has congelado? Explícamelo. Si te hemos tirado fuego. ¿Qué te afecta a ti hielo, macho? Todavía le afecta a todo el mundo hielo, eh. Esto es descaradísimo. Pensarías que cambiaría un poco la cosa, pero no. Au, déjame vivir. ¿Tú se está yendo mal? Mirad a ver si a todo el mundo le va mal, o es solamente a uno o dos. Podría comprobar, a ver. ¿Quién queda? Limo ha hecho cosas. Guay. Calla. Oracle, no vaya a ser que invoques un ascensor. Déjame mirar una cosita en Twitch, un segundo, a ver si es que va mal, o qué pasa. También puede ser que Twitch vaya mal, porque Twitch es Twitch. Y Twitch a veces hace cosas raras. En principio creo que no debería ir mal. A alguien... ¡Ah! A dos personas le va mal. Hombre, yo he perdido un par de fotogramas antes. No sé si ha sido cosa mía. ¿Os va mal todo el rato? ¿Es constante o qué ocurre? Porque tengo una posible solución. Espero no tener que reiniciar. ¿Ahora va bien? Puede que fuera culpa mía. No estoy súper seguro. Bueno, vamos a continuar. No se ha visto. Es que yo he perdido antes unos cuantos fotogramas. A lo mejor he sido yo. Y cuando digo yo, digo la conexión de internet, claro. Pero vamos. Lo importante es que no haya ascensores. Meh, son cuatro. Seis. Uno de cada, para no aburrir. Arreglado. Ah, maldita Hypixie. Sigo sin entender que seas de viento. Eh, os afecta a nuclear a alguien. Qué interesante concepto. Cuéntame más. ¡Un momento! Que Hypixie es la... Es la importante en esta situación. No me lo esperaba. Y te afecta a nuclear. Pues ya está. Hay que sacar más ventajas de Makoto. Tiene pocas. Es que es la que menos nivel tenía. Makoto llega a tener alguna ventaja interesantilla. Creo. ¿Qué ventajas tenía? Luego las miro. Hombre, ese ataque que me acaban de dar sí es bueno. Porque todos los ataques especiales, hablando de especiales, me los mejora con el elemento cuando cargo. Que eso es bastante interesante porque también carga los disparos. Y disparos elementales está mucheto. De hecho, lo vais a comprobar ahora. Eh, mira, disparos elementales. Que Sofía es OP, no sé. Yo la verdad es que... Adiós Hypixie, gracias a los disparos elementales. Toda la ventaja directamente a la porra. Eh... A Sofía, la verdad es que no... Se maneja muy raro y no sé yo de que esté OP. No... No. No la he visto yo muy cheta a sus ventajas ni nada. Eh... Hay gente OP que ya veremos. Algunas ventajas que están muy OP cuando las desbloqueemos. Pero mientras más es Kroll lateral. Mierda. Ha, la alarma ya está. Chupaos esa. Pero intentaré no activar mucha más alarma. Tobillera de poder, cuéntame tus secretos. Por cierto, tenemos a gente sin equipar seguramente accesorios, ¿a que sí? Más uno de fuerza, no sé qué esperaba. Fantástico. Continuemos. No, por ahí no. ¿Qué pasa ahí con la cámara? Ah, que estaba buscando alguna entrada secreta. Es por aquí y ya está. Coge las cosas. Otra vez. Además, aquí no estamos subiendo. Mmm, una cosa que tiene esto de aquí. Es que según voy avanzando van apareciendo barreras detrás mío para que no pueda volver. Así que me comprometo. Ah, esto era un suelo invisible. Me comprometo a ir por cierta ruta. Lo importante es encontrar el cofre. No saltarse el cofre. Porque pueden tener cosas buenas para Mua. Como por ejemplo, tengo una armadura del palo. Dios, no me puse la sudadera con eslogan, ¿eh? Me la tenía que haber puesto. El chaleco osado creo que es lo que me han dado, que no está mal. Pero tenía que haber puesto la sudadera con eslogan hace bastante tiempo ya. Al resto del equipo lo equiparé cuando ya digo cuando sea el jefe. Vale, creo que no me he saltado más cofres, espero. Joder, con la alarmita. Jefecillo. Dime que tengo tu elemento, por Dios. Que así se hace más rápido como con Pixie de antes. Eligor. Overith. Nunca me acuerdo cuál es cuál. ¿Qué te afectaba a ti? Rayo, hombre, mira que bien de ti estaba hablando precisamente. No te vayas para atrás. Y si esto es aburrido, lo lamento mucho. Pero es la única forma de enfrentarse a los jefes. Spameando una y otra vez el mismo ataque. Y especial si se tercia. ¿Qué hacías metido dentro de las faldas de la persona de Fuka? Exactamente, Ryuji. Eligor es el grande, Berith es el pequeño. Da igual, no pienso acordarme. Es mucho trabajo. Deja de disparar. Estoy queriendo tirar a la persona. ¿Por qué sigue activado el... Nooo. Bueno, da igual. Debería poder con esto romperle eventualmente. No te vayas. Gracias. El prota también debería tener rayos, ¿verdad? Pixi tenía rayos. La mecánica esta de tener que atacar a los jefes nada más que tirando siempre el ataque al que sean débiles es una estupidez. Ya. No me parece la mejor forma de hacerlo. Es la forma realmente más fiel a la persona de hacerlo. Pero es que que no tengas otra forma realmente prácticamente de quitarle la armadura y que no reaccione a tus ataques de ninguna manera es un poco toca huevos. Además que los aliados de la CPU manejados por el juego se quieran suicidar a veces contra el enemigo tampoco es ideal. Por amor de Dios, ¿por qué me deje mis rayos? No te mereces las piñas, que lo sepas, Ryuji, pero creo que no me queda alternativa. Tómate un café, por lo menos. El curry no. El curry es demasiado valioso. La arginina te la puedes tomar, pero la placenta no. No, con esto tienes más que de sobra. Con esto y un bizcocho debería estar el jefe muerto. ¡Hala! Pero he tenido que gastar cafés. De todas formas, conservo mis piñas. Todavía hay esperanza. Dios, ni siquiera te has muerto a un cansino. Gracias. Hay armas con elemento añadido. Como en el Persona 5, son muy raras. Creo que no. Creo que lo que hay es más daño de algo. En el Persona 5 Royal definitivamente había con elemento, pero me parece que son más con estado alterado las que hay aquí. Si no recuerdo mal. No es una mecánica que no vas a poder buscar armas elementales así tranquilamente. No es así como funciona. Vas a tener que tirar con elementos de las personas y ya está. Pero bueno, ya hemos llegado. No. No. Necesitamos a alguien para tocarlo para que podamos escuchar las voces en su corazón. Ok, entonces. ¡Estás bien, Skull! Sí. Bueno, parece que se va a durar. Y no parece que sea correcto pedir a Sophie para hacerlo. ¡Oh, qué es lo que es si yo lo hago! ¡Vamos, Skull! Estás, ya sabes, difícil. Y ya lo ha experienciado antes. Si lo que sea, es el candidato ideal. ¡Es Ryuji! Podemos abusar de él. Siempre es entretenido. ¡Ten cuidado! ¡Echémoslo a piedra, papel o tijeras! Eres nuestra única esperanza, Skull. Podríamos echarlo a piedra, papel o tijeras. Sería a lo mejor lo más justo y democrático. O también podemos ejercer presión para que lo haga el mismo tonto de siempre. Mientras no lo hagamos nosotros... Me da igual. Oye, tu máscara es metálica. Eso no debe conducir la electricidad. De lo que quiera ser que sea la jaula esta y ser malo... Mea, que es lo peor que puede pasar. Claro que a lo mejor si la inteligencia artificial esta se cortocircuita tampoco es bueno. Pero sigo votando que lo haga el robot. Al final hemos votado a peor a la pelotijera. Pensaba que la segunda era que lo haga Ryuji. Ni siquiera estaba leyendo. Es genial, lo he entendido. Gracias, Skull. No sé para qué elegimos ni nada. Es ridículo. No sé para qué elegimos. La parte buena es que por lo menos el tonto este no puede tener el trauma en nuestro instituto, así que van a tener que hacer decorados nuevos, pero aún así. Esta familia muestra con su hermano. Oh, me da, ¿puedo una otra cocina de Gatorre? Sí, señor, un momento. Bueno, él es todavía nuestro pequeño trío de dinero, no es el mal que nos dejemos de ir. Ha, ha, ha. Están terrible, señor. ¿Qué, qué está pasando aquí? ¡Oy! ¡Mamá, esta cuna agrada! Gracias a eso, por lo tanto, hemos conseguido escuchar una buena cantidad. No lo entendí realmente, pero... ¿Eso suena como algún tipo de café? De verdad. He oído que uno de ellos dice Gattori Coffee. Exacto. Gattori es el nombre de una cadena de café. Pero no creo que vi nada alrededor de la estación de Sendai. Si no hay muchos de ellos, va a hacer encontrar el correcto mucho más fácil. Bueno, al menos, tenemos que hacer un camino en encontrar la sala de trauma ahora. No sabéis si es lo que implica esto, ¿verdad? Si hay una habitación del trauma... Vamos a encontrarnos con nuestro viejo amigo. El Petajuegos. Salvo cuando es la habitación Terciopelo, pero aún así. Café Garrote, ¿eh? O Gatorre. ¿Qué más da? Si resulta que es la entrada a la habitación del trauma, puedo que aparezca otro enemigo. Sí, ya lo sé. Va a aparecer otro enemigo gato. Eso es lo que me temo. Prepáremonos, que no sabemos qué clase de combate nos aguarda. Yo sí sé qué clase de combate nos aguarda. Después todo sale escondite. Así para dar comienzo a la búsqueda de la cafetería, como se llame, sí. Realmente solamente hay que ir al escondite. No hace falta buscarla a pie. Aquí directamente se ahorran la escena. Después está ahí, ya está. Fantástico. Podría haber ido a comprar piñas. De hecho, puedo seguir haciéndolo. Dame las piñas, damelas, 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 damelas... Y posiblemente ingredientes para hacer curry. Luego me voy a hinchar, voy a hacer todas las retras de una. Gracias por sus piñas. Que se me olvida la lengua. Creerme, todo esto es una inversión de futuro. Ahora, los jefes se van a volver una absurdez, pero es lo que toca. Dame todas tus lenguas. No entiendo por qué los granos de café no se regeneran igual que lo demás. Necesito esos granos de café. Simple. No dan tampoco mucho SP. ¿Por qué los granos de café no? Porque son especiales. Pero esta vez tengo las piñas. No tengo miedo. Vamos a enfrentarnos al jefe, que es lo peor que puede pasar. Por favor, dime qué suerte voy a tener en el jefe. Oh, esperaba maldición. No te voy a mentir. Buen trabajo. Y ahora, solo por si acaso... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos al escondite. Y a ver escenas que seguramente solamente las veamos una vez. Oye, por cierto. ¿No tenemos nuevas solicitudes? Vale. Porque de vez en cuando vuelves, sobre todo cuando el juego te pide volver al mundo y es como... ¡Hala! ¡Ocho solicitudes! Y digo, pero bueno, veste a la mierda. ¿Qué tenemos en la tienda? ¿Algo nuevo? Por cierto. Yo esto ya lo cuento como ir al jefe. ¿A quién queréis que vaya al jefe? Yusuke va a ir al jefe obligatorio. Pero me faltan dos. ¿Quién queréis que vaya al jefe? Verlo diciendo ya. Mientras yo compro movidas. Y por movidas... ¡Ah! ¡Pastillas de rescate! ¡Ja, ja! ¡Te engañé! Las has vuelto a tener, ¿eh? Las ofertas son buenas. De hecho, decirlo ya porque tengo que comprar cosas para la gente que vaya a ir al jefe. Tiene sentido. Sofí, Makoto, gato Sofí, Sofía... Calla, robot. Deja de canturrear. Que esto no va contigo, aunque a lo mejor sí va contigo. Antes de nada. Eh... Equipar a la peña. Yusuke, tío. Tengo tu arma sin equipar un montón de tiempo, pero ya que estamos... Tengo que tener cosas mejores para bastante gente. Muramasa esta cheta. Pa' ti. Y para el robot también tenía, pero solamente te voy a comprar una nueva arma si viene al jefe. Hablemos de armaduras. Yo tengo la armadura con el slogan. Ryuji no sabemos si viene al jefe todavía. Hay... Bastantes Sofís. O Sofías. O lo mismo da. Y un par de Makotos, un gato... Makoto y Sofí. Aparte de Yusuke, que como ya digo, va obligatorio. Que por cierto, Yusuke, ¿qué armadura tienes? Ponte el chaleco. Makoto, ponte un... ¡Noooo! Y tú, Makoto. Me has traicionado. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. Por principios. Eh, ¿quién es la otra? Sofía. Sofía puede llevar el delantal. Es Sofía. Me da igual, pero es un delantal. Me da igual, pero es un delantal. Me aseguro que hay mejores armaduras. No pienso ponérselo. Es una traición a mis principios. Ahora sí, háblame de... Vamos a llevar a ese equipo entonces. Eh... Sofía, Yusuke. Y... Comprar en la tienda cositas para... Esta vez sí, para todos. Ya que realmente tengo más miedo a la escarabajo. Que inevitablemente va a aparecer en la sala de los huevos. Con... Que al jefe de verdad. Eh... Tienda. Y debería cocinar. Hablemos de armas. Mi arma es una castaña pilonga. Dame una mejor. Con quemadura. Maravilloso. Tú no vienes. Tú tampoco. Tú tampoco. Tú... Tu arma es mejor. Maravilloso. Puño apretado. No, tú también tenías un arma que cogimos en algún lado. Buen trabajo. Yoyo de metal. Venga, vale. Pero este dinero es mío. No. Esta me la guardo. Hablemos de armaduras. Camiseta cósmica no. Mi... Chaqueta con logotipo de empresa o lo que sea es mejor. Fantástico. Ryuji pasando. El gato... Podría ponerle algo. Yusuke, tienes una camiseta cósmica. Para ti. Ok. ¿Cuál? Makoto. Vestido de dama. Mientras no sean delantales, me da igual. Equípate. Y... Sofía, lo mismo. Anular furia, que creo que no va a ser un problema, pero... Creo que el jefe no hace furia, pero ¿qué más da? Mientras tenga más defensa. ¿Estás seguro? Y accesorios. Hablemos de accesorios. ¿Qué llevo siquiera equipado? El cinturón espiritual. Reducir daño físico siempre es buena cosa. Nunca es una mala idea. Yusuke, ¿tú llevas algo siquiera? Ah, llevas el cortacirios ese de las narices. Que hace más críticos. Críticos es bueno. Me gustan los críticos. Además, Yusuke ataca rápido. Buena idea. Vale. Makoto tiene resistir daño físico, que me parece bien. Y... Sofía... ¿Qué tienes? Nada. Sofía puede curar. No tengo nada que me dé más SP. Pues ante la duda... Cinturón espiritual. Arreglado. Aunque tengo objetos que me han dado. Y podía haber mirado si le podía haber equipado algo. Ya es tarde. Fuera. Seguro que para la próxima vez no se me olvida. Vámonos... A... Liarla. Ah no, espera. Cocina, 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 cocina. No tenemos muchas opciones. Solamente las que hemos encontrado, pero aún así. Podemos hacer curry. Curry es bueno. Tengo... 16 arroces. Creo que he ido al supermercado alguna vez más de las estrictamente necesarias. Y sin embargo no tengo granos de café. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Queréis curry? Tomar curry. Nos vamos a hinchar como si estuviéramos en el plan de verdad. He hecho todas las recetas, ¿verdad? Así que hemos tenido todas las interacciones. Que yo sepa. Hinchados a curry, cabrones. Hasta que reventéis, para que sepáis lo que se siente. Vámonos. Bien, estamos en la procura para un café. Primero, vamos a ver cuántos están en el área. Cáceres. Cáceres. Solo hay una que está cerca de Sendai Station. Wow, eso fue rápido. Es un poco de un walk, pero estaría feliz para guiar a la destino. Estás increíble, Sofia. Es como si fuiste para ser un navegador. Pero ser un navegador es mi trabajo. No te preocupes. Tú también molas, Futaba. Futaba, eres adorable. No sé si ninguna realmente es la respuesta correcta. Tampoco va a importar, o sea que... Curry para todo el verano, eso ya lo veremos. O para un enfrentamiento contra un jefe, ya veremos. El curry ese se gasta muy rápido. No hagas la del gato, eso sí. Eh... Eres adorable. Lo cual no es realmente un... No debería quitarte la preocupación por esto, pero que más da. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es simplemente una cuestión de tener la persona correcta para el trabajo correcto. No te preocupes, Futaba. Hay muchas cosas que solo puedes hacer. Hmm, creo que es verdad. No uno puede actuar como un tonto como tú, Inari. ¿Quién te llamas un tonto? Bueno, creo que llegamos al café, ¿verdad? Sí, vamos a ir. Ok, lo tengo. ¿Esto es? Gatori Coffee. Puedo sentir el café. Parece que es solo un café normal. ¿Estamos seguros de que tenemos el lugar correcto? Solo tenemos que ponerle la palabra clave y ver. Bien, podríamos entrar. La celda de trauma se llama nuestros nombres. ¿La celda de trauma? Es solo un nombre que vine con. Trauma Room suena como un tipo de hospital de hospital. Trauma Room no es un juego de la Wii. Pues sí, tiene sentido. Si no es, ya, no, no es tranquilos. No está Stan Lee. Si hubiera estado Stan Lee, todo sería mejor. Pero ya no. Ah, es Trauma Center. ¡Cierto! No es Trauma Room, es Trauma Center. Sin embargo, estoy seguro que le están haciendo referencia a eso. Pero... Lo que tú digas. Qué mazada... Sí, lo que... Sí. Todo guay. No. Oh, es verdad. Vuelta abajo, Yusuke. Menos mal que esta vez va contigo la cosa. Por cierto... Tiene que haber vídeo, vídeo, me parece. Hasta luego, Mari Carmen. O sea caso. Es como lo que sucedió en Shibuya. Esto es donde viene de trauma Natsume. ¿Qué podría haber sucedido a él, me preguntaba? ¿Qué clase de cafetería tiene tanto espacio desaprovechado hay en todo el medio que hay para poner una autopista? De hecho, su voz. Los niños se han enterrado en todas las cosas. Pero nunca se han entrado por la primera fase. Él es tan lento como es incompetente. Lo que más, su escritorio es tan doloramente generico. Solo se vuelve más obvio cuando se comparte con los otros candidatos. ¿Qué? Esa voz... ¿Es que es Natsume? No puede ser... Añárido mi trabajo. Está bien, él es el gran hijo de Sogo Natsume, ¿verdad? La reconocimiento de marca es una gran parte de la mercadilidad. No hay nadie que le da un rato sobre lo que es más allá de la color. Aunque un certaine alguien parece que piensa que es realmente worth la pena. El niño no puede ver ni si es tan esperado que realmente es. Para buscaros otro adjetivo. Esto no puede ser. Makoto, no les permitas que te quiten el puesto. Estoy intentando lo que sea posible. No hay un rato de mi nariz, así que lo siga. Hacemos el jackpot con ese, y planeo ir a él directamente a la cima. Y si por si acaso que había alguna duda es literalmente el puto escarabajo otra vez. Un rato de mi nariz como tú es no esperado, no esperado, no esperado, no esperado. Esto es lo mismo que vimos en Shibuya. ¡Es hermoso! Se usa armas diferentes de la última vez. Apenas son distintas. En lugar de una espada es un machete, o sea, es igual. Es exactamente lo mismo. Anda, te afecta el hielo como ya suponíamos. La muerte, que eso me viene bien también. Y luz. Así que tenemos tres personajes con debilidad. Maravilloso. Pues esta vez te la voy a devolver la que me debes del otro día. Mamarracho. No esperes que te vayas a mover de ese sitio. Ala, que a alguien más le pegué. Ah, tenemos Kouga ya, buen trabajo. Creo que lo que más le afecta puede ser la luz. Parece que le bajan más escudo aún. Ah, tenía hachas la primera vez. Aún así, básicamente es lo mismo. Es injusto, guardián. ¿Qué se siente? Me ha pegado un capullo por la espalda. No me da cuenta. Y así otras tres veces o dos y arreglado. Joder, siempre hay un tonto. No se te ocurra moverte de ahí. Y qué entretenidos y variados son los combates a partir de ahora. Me da asco que esta sea la forma efectiva de enfrentarse a los jefes. Pasó de una paliza en una dirección a una paliza en la otra dirección. Pero ¿sabes qué? No, me arrepiento de absolutamente nada. Tú te lo has buscado. Te toca. Y luego nos tomamos unos cuantos curries y arreglado. Anda, le hemos bajado la defensa al guardián. Buen trabajo. Debería haberme subido el ataque yo también, pero... ¿Qué demás da? Técnicamente no tengo una hamburguesa de lengua que me da más ataque a todos los miembros del equipo. No sé por qué no me la he tomado. Como me voy a tomar el curry, lo tomo ahora también. Pero estás ya frito y eso es bueno para todos los involucrados. ¡Hablemos de curries! Y ya que estamos... Hamburguesa que nos da ataque. Recuperar vida es secundario. Lo importante es el estado alterado. Con esto tenemos. ¡Tú, no te muevas! ¿Qué ataques tenía este guardián? Lo he olvidado y tampoco me arrepiento. No, no lo voy a echar de menos. ¡Qué combates más entretenidos! Y ya está. Así se enfrenta a un guardián. Pierde mucho el sentido. Completamente. Que yo recuerde tener los mismos ataques. Que el otro guardián se teletransporta de vez en cuando y sale atacando. Súper injusto. Pues ahora, chúpate esa. Potencia de congelación. Vaya que sí. A ver, tenemos tres ataques físicos y nos sobran algunos. Daño físico leve. Fuera. Y tanto que sí, gato. Nos hemos vengado. Lo cual no descarta que todavía podría petar el juego. Si lo intenta muy fuerte el puñetero guardián. Así que, por favor. No lo petes. Ya, pero ninguna de esas cosas le exime del hecho de que se ponga unas gafas que le hace parecer un capullo integral. Sí, son los culpables de todo. A ver, el tío sigue siendo un capullo. Tampoco podemos generalizar así. No. Dos no se pelean si uno no quiere. Y lo mismo. Hacen falta dos para bailar tango. Así que... El otro también sigue siendo un capullo. Menos mal. No. Y aún más peor, robando a otros de su libertad, cambiando sus corazones y volando en su propia vanidad. Estos crimen son no perdonables. No hay desigualdad de que ha sido un culo. Y aún así, en la espalda de todo esto, no cambia el hecho de que Natsume ha pasado años dando todo lo que tenía. El trabajo creativo es ofteno un esfuerzo lento, y luchando contra esa lento es realmente un desafío en y en sí mismo. Y si no fuera suficiente, si no produces resultados, nadie va a pensar dos veces sobre ti. Uno puede incluso empezar a pensar que los momentos tan oscuros y no cumplidos son todo lo que está en su lugar. Si hubiera tomado un paso mal, podría ser muy bien ser tan hideous. ¡Inari! Es gracias a tu amistad que no me he distraído del camino. Él, por supuesto, no parece que haya nadie. El mal camino no sé, pero si no te estuviéramos vigilando las 24 horas, seguro que liabas alguna. Como la vez que fuimos a la iglesia, no sé si te acuerdas. Natsume debería saber mejor que la mayoría de ellos, que no hay significado en la gloria superfícica. Ahora se ha convertido su espalda en lo que realmente quiere escribir, por el motivo de escribir este... ...infernal novel de mentes. Alguien necesita que le traiga a sus sensaciones. Te parece bastante motivado esta vez, Inari. Como uno que ha dedicado su vida a arte, no puedo simplemente perdonar sus actividades. Ahora, nos traemos a un final. Bien dicho, ahora no te petes. No, no intentes, que te estoy viendo. Menos mal. Segamos los mismos pasos que en Shibuya. Se lo daremos en persona. ¿Le enviamos un correo? Aquí no sé si has visto muchas pantallas gigantes protagonistas para hackear, pero lo de Shibuya me parece a mí que no. Envíale un WhatsApp. Oye, que vamos a robarte el corazón. Fin. Más fácil. Ah, probablemente obtiene tantos de mail de fan. Si lo ignora, nos hemos caído. Hmm... ¿Qué hacemos? Voy contigo. Me preocupa. ¿Qué ha dicho? ¡Oh, mierda! No me había dado cuenta, es cierto. ¡Aj! El equipo es definitivamente el mismo, tiene que serlo. Lo había olvidado. Lo había completamente olvidado. Eh, ¿qué estamos? Eh, mira, vamos. Hey, ¿qué pasa, chico? Oh, te has separado de tu mamá, ¿eh? No te preocupes. Te lo tengo. ¿Es ese Zenkichi? ¿Qué? ¿Ramsu ya está aquí? Hey, soy yo. Tengo un niño que se separado de su mamá aquí. Hacemos a alguien para mirarlo, ¿no? Estoy sobre él. ¿Eh? ¿Qué significa que no es el tiempo de sexo de papá? ¡Hazte la mierda! ¿Te llamas un oficiero de la ley? ¿O estás diciendo que te habrías abandonado tu propio niño también? ¿Es eso? Un niño perdido, no es una broma, ¿sabes? Y ahora vamos a bajar gatos de árboles también. Le está trazando la espalda al crioy. Espera, ¿dónde vas? Está bien, no te voy a hurtar o nada. Uh, el niño totalmente cree que es un maldito. Ese niño seguro ha hecho cosas difíciles. No tienes que correr así, ¿verdad? ¿Verdad? No eres exactamente chico y chico, Gramps. Sinceramente, no lo culo. ¿Puedes parar de llamarme a Gramps? Este es el tiempo perfecto, en realidad. Vamos a preguntar a Zenkichi qué piensa. Claro. Deberíamos estar trabajando juntos, en cualquier modo. Estamos todos listos para ir a la cilada de Natsume. Hay solo una cosa que hay que hacer. El único problema es... No estamos seguros de cómo enviar nuestra carta de llamada. ¿Listro de llamada? Oh, ¿me das a esa cosa que hiciste con las escuelas y Shibuya? ¿Quieres mi consejo? Deberías evitar cualquier cosas de alto profil como eso. La policía no es tan estúpida. De repente te vas a caer. Sé que voy a ayudarte y todo. Pero tengo que tirar la línea de romper la ley. Hmm. Así que los adultos son la voz de razón aquí. Eres realmente un Gramps. ¿Sabes eso? Ahí está. Esa sí es la palabra que estaba esperando. Si no me he fijado mal. Es la primera vez que lo dicen. Y ni siquiera es en un contexto demasiado negativo. No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? A estas alturas en el Persona 5 lo habrían dicho ya como 500 veces. ¿Qué es? Adulto. Uh. La palabra maldita. Pero oye. Podría haber sido peor. No lo comprendo. No estoy muy en medio. Vamos a... You're pretty set on calling me that, aren't you? Uh. Whatever. My point is, go with something simpler. We need a way to guarantee that Natsume will read the calling card. Maybe if we knew where he was going to be, we could set something up before he arrived. In that case, I found just the event. Natsume is holding another book signing at the bookstore near the station. Natsume will most certainly be there. It starts as soon as the store opens at 10 a.m. Oh, that sounds doable. I bet it'd be easy to set up if we roll in at night. Hey, didn't you hear what I said? Breaking and entering is a crime, you know? Well, that's where you come in, Gramps. Huh? Yeah. If we did it and got caught, they'd lock us up. They'd lock me up too. You saying you can't do it? Somehow the police turned out to be. Wasn't the deal that you'd cooperate with us? I thought adults kept their word. Now you're just re-cochineating. This no can be. You, kids. All right, it's settled. I'm going to prepare the calling card. Yeah, you got this, Yusuke. That goes for you too, Zenkichi. We'll leave the planning to you. You can. You can. We'll talk to you. No metas la pata, ¿vale? Pero no les... Estéis pidiendo que sea el que cometa allanamiento de morada. Además, estas cosas no las solía hacer el gato, que se colaba en los sitios como quería, que es un gato. Eh, no la pifies. ¿Estoy en serio? ¿Va a pasar con esto? Escúchame. Natsume hará el aviso mañana por la mañana. Después iremos a acabar con esto. Deberíamos prepararnos mientras podamos. Cuando entremos no habrá vuelta atrás. Tengo las armas compradas que yo sepa, aunque tampoco las voy a usar mucho. Solamente magias. El aviso escrito a mano de Yusuke. Natsume... Bueno, escrito a mano. O sea... Oye, una pregunta. ¿Aquí en el trayecto del viaje? ¿Cómo coño imprimís las tarjetas? En esta caravana no hay impresora. Creo. Eh... El aviso escrito a mano, porque usualmente tienen el diseño de siempre y todo el rollo. Natsume va a recibir la visita de los adrones fantasma. Eh... Pues... Mientras no haya solicitudes ni nada raro... Vámonos, átomos. ¿Qué es? Entendido. Le confiaré a Zenkichi este aviso. Independientemente de por qué Natsume fuera por este camino... Ha sido presa de la vanidad. Se ha hecho maligno. Si no es capaz de percibir la distorsión de su corazón... Nosotros se la mostraremos. Hay impresoras portátiles. Ya, ¿dónde? 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 ¿Vas a una copistería a que te impriman notas de los adrones fantasma y nadie sospecha nada? Perdón, bueno, continuar. Buenas tardes. Lo veo. Hay bastante gente hoy también. Eh, sí, sobre eso. ¿Qué es? Porque tampoco han imprimido pocas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, el portátil de la distorsión de esta mañana ya fue así. Se llamaron a la policía, pero... Se dieron que dejarlo como es. Para preservar la escena de crimen. ¿Qué es esto? ¿Honestly, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dame! ¡Qué nonsensia! ¡Soy el monarco! ¡Mos seguidores son loyales! ¡Eso es! ¡Solonga que mantengo sus deseos! ¡No! ¡Sus deseos es proof de mi claim de poder! ¡Proof de mi soberanía! ¡No voy a hacerlos! ¡No voy a hacerlos! ¡Sos tíos, Ishiro, son nada más que hablar! ¡Vamos, entonces! ¡Sos tíos! ¡Sos tíos, Ishiro, son nada más que destruiré! ¡Maravilloso! ¡Sos tíos, Inspector Hasegawa es bastante una palabra! ¡Sí! ¡Zunkichi es bueno, ¿verdad? ¡Ok, entonces! ¡De ahora, eres Zunkichi-san, ¿verdad? ¡Estoy esperando trabajar juntos, Zunkichi! ¡Ah, bien, lo que sea! ¡Ya me llevaste así, ¿verdad? ¡Ahora, el deseo debería haber materializado en este punto! ¡Venga, vamos! ¡Recuperemos los deseos! ¡O haremos que recuperen la cordura! ¡De todas formas, no creo que dure mucho el jefe este! ¡A ver si lo hacemos rapidito y podemos avanzar en la historia un pelín! Ahora hemos que recuperar la cordura ¿Con esas gafas ha tenido cordura alguna vez? ¿Las gafas son de antes o de después de que se convirtiera en el monarca de la cárcel? ¡Dame puntos! Y música otra vez ¡Tenemos todo listo! ¡Vamos aaaquí! ¿Qué es eso? Ah, bueno, sí, claro, la... Casualmente Sí, ya, esto, o sea... Otra cosa no, pero los palacios son muy formulaicos todos Todas las... Mira, qué casualidad Que justo la cadena ha caído en el mismo sitio que en el otro palacio también Y también hemos tenido que ir a tres torreones Y luchar contra tres semijefes antes de los torreones Y luchar contra un escarabajo antes del jefe Esto ya lo he vivido Todo es exactamente igual, siempre Por lo menos no tuvimos que ir en el ascensor, es lo único Ni lo uno ni lo otro Espero que estés preparado Te los arrancaremos de las manos Acabemos con esto Los deseos o las gafas Yo quiero quedarme con sus gafas Eh, acabemos con esto No, 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 no No, 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 no Hola a todos, no, no, no Bueno, no, no... Nada de la fecha ¿Vale que too, no, 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 no No, 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 no ¿Cómo ganas de mi virgen del malo Enjumir de mi demon? ¿ wiicura? MAN. Viergen, bu gracias Claro Mejos de esto Es rato Donde Recจar Por lo que Absolakis Tu reino no es solo una ilusión. Permita que te enseñe la verdad. Estoy enferma y cansada de todo el mundo mirando en mí. Sí, el tiempo ha llegado por mi verdadero poder. Estos retos podrán observar. ¡Mi final 4! Este también es muy típico. Ahora, pensarías que es un vampiro o algo así, era la impresión que me daba, pero no. ¡Es un dragón dorado! O con armadura dorada. Por lo menos se ha quitado las gafas. Aunque el pelo no le pega. Y es extremadamente patético. No te creas. Primero, porque en tu sala tienes todas tus debilidades. Cosas de hielo y las espadas son de luz. O sea que eso. Pero bueno, si quieres hielo, tengo hielo. A lo mejor debería dejarle que actúe un poco porque no va a poder actuar mucho. Primero escribe. Lo cual aumenta su poder. Y luego sube a los cielos. ¿Verdad? O todavía no toca eso. Ahora, si o no está en el cielo, no podemos atacarle salvo con las espadas. Que hacen que se caiga de una. Y eso va a ser todos los ataques que vamos a ver. ¿Por qué ahora toca la paliza? Porque es un jefe. Ah, además, ¿alguien la ha bajado? ¿Es Sofila que baja defensa? Eso es buena cosa. Necesitamos a alguien que nos suba ataque también. Hablemos de lenguas. Ale. Pues arreando. Au, mierda, no. Me ha atacado. No lo comprendo. Ay, date quieto tú. No quería acercarme a este. Este está tomado por culo de la vida, pero vale. Repartamos un poco el gasto de PE porque luego me voy a tener que tomar cafés. O curries. Ryuji sube ataque ya, pero... Da igual. Voy a tener muchos alimentos que me van a subir todos los estados alterados, así que... No va a ser un problema. Anda, mira. Ejecuta ataques en el aire sincronizados, aumenta, bla, 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 bla. ¡Ale! Las peleas contra los jefes se han vuelto absurdas. Completamente. Ataca a tu Yusuke un poco, por amor de Dios. Creo que le afecta realmente más la luz que el hielo, pero bueno. Está bien, está bien. No escribas. Mierda. Si le congelo deja de escribir. Vale. Te toca. Me he quedado sin. Qué auténtica lástima. Otro café. No ocurre. Escribe con la cola. No me he dado cuenta. No he visto muy largos las animaciones de este. Que las retras sean mejores se nota, suben bastante más P del que deberían y lo de los objetos. ¿Será posible? No se ha visto. Esta te la guardo, que lo sepas. La pastilla de rescate tendría que revivir al personaje con 50% de la vida y me ha revivido con casi toda. Por los objetos mejorados, como se nota, maldición. ¿Podemos tirar defensa a la gente que no se nos muera? No escribas. De hecho le hemos roto partes de la armadura y usualmente hay animación para demostrar eso y no se han llegado a ver. Porque está cobrando como un desgraciado. Ahora sí se ha visto. Lo malo es que te pierdes la historia porque los personajes siempre están hablando durante el combate y si lo haces muy corto, no da tiempo. Que no escribas. Se había congelado escribiendo, no me había dado cuenta. Pobrecito macho, que pena que da. Termina tu prota, por amor de Dios. O tal vez que termine Yusuke, que la historia va con él. Yusuke, a ver si puede salir con animación, además. Perfecto. Que ni he hecho aposta. Y ni siquiera hemos gastado nuestras piñas, ni siquiera has visto nuestro auténtico poder. Las piñas me las guardo por una emergencia. Están ahí guardadas y en algún momento habrá que usarlas. Y cuando las usemos, maldita sea, me acuerdo. ¿Te has quedado 25 de experiencia de subir de nivel? ¿En serio? Fuera día. Tenemos diarama. Vamos a ver. Sí, fuera. G-G-E-A-S-I. ¡Acepta tu derrota! ¿Eso es todo? Porque la verdad es que nos ha costado más cuando luchamos contra el primer arcángel que nos salió. Porque no le tiré nada más que oscuridad como un desgraciado. Quería luchar de forma más o menos justa. ¿Pero para qué luchar de forma justa teniendo piñas y curry? Y curry con piña. Esos son como las pizzas con piña, seguro. No puede ser bueno. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Amigos? Ah, buen trato. Aunque lo prefiero todo. ¿Con qué hemos estado peleando? ¿Con qué hemos estado peleando? De que los calzoncillos no sean de corazones. Pero por lo demás... No es demasiado tarde para mí. Yo todavía tengo mi reputación como escritor. Me gané un premio. Me gané libros. Me gané libros. No es demasiado tarde. No es nunca demasiado tarde. ¿Eso es suficiente para ti? Me gané libros. 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 No importa donde me veo, todo lo que veo es un montón de mentes y idiotas. Esclavos a la apariencia y nada más. Añadme a mi, damnit. Añadme a los esfuerzos de Anko Natsume por una vez. Solo quiero que alguien ve que realmente intento. Lo hago. Es muy claro cuánto trabajo que has hecho en escribir sus novelas. La vida que ha llevado a la creatividad es casi siempre solo, no importa tu profesión. Estas batallando esa soledad, te abrachaste, aportando tu alma en tu escribir, traiendo a tu publicación a veces y de nuevo, y te aportarán de este esfuerzo y determinación. Hay muchos que habrían que perderte esa batalla, incluso aquellos con excelente habilidad y creatividad, para poder continuamente traer la vida a nuevos trabajos sin perderse. Esa es, tal vez, el talento más excepcional de todo. Hubo una vez un tiempo que has continuado a luchar. Esa es una parte de tu carrera que nunca podría ser llamada de fabricación. Así que empecé, Ongo Natsume. Claw your way back up from nothing and move forward. Buen plano, dicen. Por lo menos... Oye, que de vez en cuando sea otro que no sea Makoto, tampoco pasa nada. En la variedad está al gusto. Después de todo, hay algunas cosas que simplemente no pueden ser pintadas sin una canva blanca. Es porque todo el mundo creía en mí, que pudiera elegir el camino en la que caminé hoy. No he dejado de mentir a mí mismo, y pudiera empezar una nueva. Así que ahora es mi turno para hacerlo. No he dejado de mentir. Incluso si soy el único en el mundo para hacerlo, yo creeré en ti. Les gustan mucho los planos de los culos, da igual de quien sea, puede ser. Estoy hablando de mi maldito ojo, pero... estás correcto. Esta identidad de mí fue construida en nada sino mentiras. No lo necesito más. Hazlo. Voy a subir mi camino hacia atrás. Y lo haré en mi propio camino. Voy a escribir una novela, que capturará el corazón de muchos metros. Justo como mi abuelo antes de mí. Voy a escribir algo que puedo ser orgulloso. A todos. ¡Suélo! Bien. Y voy a mirar el día que le voy a leer. No, yo realmente soy estúpido. ¿Cómo me dejé olvidar? No olvides. Sé ahora. Lo que es lo que realmente quería. Y aún con todo, no se ha quitado las gafas. A lo mejor quítate las gafas antes que los cuernos. No se ha quitado las gafas. No se ha quitado las gafas antes. No se ha quitado las gafas antes de que los cuernos se han convertido. No se ha quitado las gafas antes de que los cuernos se han convertido. No se ha quitado las gafas antes de que los cuernos se han convertido. Vale que las decisiones en el Persona 5 nunca tuvieran la mayor de las importancias, pero es que, joder, en este juego, macho, son absolutamente irrelevantes lo que dijas. Casi siempre. Oye, Anime, vas a preguntarme algo. ¿Inquieta? ¿Te preocupa algo? A ver, yo te respondería a las preguntas, pero como sé que esto es completamente irrelevante... Salvo dos líneas de diálogo, yo creo que nunca importa lo que elijamos. Estoy bastante seguro. Eh, perdona, sí, ¿te preocupa algo? ¿Qué más da? ¡La pasta! Es un talento desaprovechado, hombre. Esto es un nuevo comienzo para él, es un delincuente. Un delincuente de la moda, ¿no lo has visto a las gafas? Y como policía de la moda que somos, teníamos que parar sus múltiples crímenes. Hacer que pagara por ellos, es un delincuente. Nosotros también, pero no de la moda. No te hemos contestado eso. Deja de sacar tus propias conclusiones. Será hambre. Tal vez sea tristeza, lo mismo que Yusuke, entonces sí que es hambre, seguro. Lo que Yusuke. Yo no lo habría dicho mejor. Creo que tienes razón. Dos respuestas por la misma línea, como siempre. Pero creo que tampoco tenemos mucho tiempo para ponernos a filosofar con el robot. O inteligencia artificial, que para el caso es lo mismo. Como a los tontos la razón, sí. Sí, estoy seguro de que eso es todo. De acuerdo, probablemente deberíamos ir. Entonces, ¿sabes cómo estaba emocionada por el festival de Tanabada que viene? Mi abuelo dice que ya tiene planos. Oh, por favor, ¿crees que acabaste de leer ese manga que te enviaste? Tengo alguien más que quiere comprarlo. No estoy 100% segura, pero creo que ha funcionado. No estoy súper seguro. Hay mucha gente... No sé si la gente de verdad se ha recuperado muy bien, porque mira. Hay algunos que van en una dirección y luego se dan la media vuelta y vuelven en la dirección para la que han venido. Mira esa, ¿la ves? O sea... La gente está andando sin rumbo, estoy seguro. Por otra parte, también estoy casi seguro que esos dos del banco del frente son el prota del 4 con una nueva, vestidos en yukata. O sea que... ¿Todo va bien? ¿Interrogación? Sí. No parece que nadie está hablando de Natsume más. Entonces, todo lo que debería ser. Mantener la fama por algún poder deceptivo no funciona su imagen. Ha sido un héroe. Me ha conmovido. Ese Inari, como mola, se merece una ola. Ya saber qué pondría ahí originalmente. Siento un fuerte puntos gratis de vínculo guay. ¡Ah, no! Mejor incluso. Vengador, esquiva un ataque enemigo o algo. No he terminado todavía. Debes confirmar si el cambio de corazón fue un suceso. Algo no, ya sé cuál es esa ventaja y esa ventaja está rota. Esquivar un ataque enemigo hace que tires un contraataque automáticamente, un contraataque del elemento de tu persona. Y de hecho, cuando subes de nivel esa ventaja, los esquivos automáticos que no haces tú también tiran... También tiran el ataque al enemigo. O sea que está muy bien. Mucheto. Y Inari... ¿Anime polleces quieres decir? ¡Dios, sube ese nivel, por favor! Que tengo que subir los puntos del ataque automático. ¡Eh, no! ¿No hay anime polleces? ¿Dónde están mis anime polleces? ¡Mierda! Así que por fin te vas a disculpar por vestirte como un mamarracho. Quítate esas gafas. Y el resto del modelito yo creo que también. Y los guantes esos que no estás conduciendo, por amor de Dios. Primero, mi novela, Prince of Nightmares, fue recientemente prestado la honra de recibir el primer lugar en los Sokaisha Awards. Eso es secundario. Decidí... ...le dar el award back. Y estoy casi seguro que el lunares es falso también. También he decidido recordar todas las copias publicadas. No mencionar que tomar los pasos necesarios para refundar todo el dinero. Ya, eso te va a costar más de lo que... Y tus... Editores, publicistas y todo lo demás... ¿De qué comen? Yo creo que todos quieren saber mi razón por hacer eso. La verdad es, mi libro, Prince of Nightmares, es solo porque de mi estatus como Soko Natsume, su hijo. En short, la competición fue fixed. En addition, también he perdido el trabajo de muchos otros otros, word por word. En fin, la historia que he explicado sobre escribir para inspirar una chica hospitalizada. No es nada más que una mentira para la simpatía. Esta fabricación permitió mi libro vender un número de copias que no es tan cerca de ser. Quiero agradecer por este escandal. Y voy a empezar por ver con personalmente que todos los que compran mi libro están rechazados. ¿Cómo? ¿Es el día siguiente por la noche? ¿O es el mismo día? ¡No te interesan! ¡Esto es mi forma de tomar responsabilidad! ¡Eye, alguna cosa no parece bien aquí! Señor Natsume es el que sacó esta cosa, ¿verdad? ¿Puedes creer que los editores estuvieron solo intentando retratar al nombre del nombre de la familia de Natsume? ¡Eye! ¡Eye! ¿Y cómo nos hemos colado aquí, por cierto? ¿Todo esto se está emitiendo? Eh, te estaremos esperando. Pon toda la carne en el asador, no estás solo. Qué casualidad que estemos aquí justo cuando hay un cambio de corazón aquí, apareciendo en televisión. Eh, total, lo sabe todo el mundo que somos los ladrones fantasma, qué mazda. Te estaremos esperando, pon toda la carne en el asador, no estás solo. A ver, yo, en cuanto salgamos de este pueblo, voy a olvidar tu cara y tus gafas, seguramente, y no voy a volver a pensar jamás en ti. Yusuke, tal vez, pero no cuentes conmigo. Pon toda la carne en el asador. Y aún así vas vestido con esas pintas. Tu abuelo seguro que se está retorciendo. Se estará retorciendo en su tumba, suponiendo que esté muerto, que quién sabe. Puede que no. No. Mis disculpas. Es un imperio que se pueda hablar con él. Eh, está bien. Bueno, tengo que ir. Tengo que preguntar Natsume. Oh, sí. Sí, supongo que no se termina solo con una disculpa. Senkichi está realmente haciendo su trabajo. Parece que es un copo real o algo. Yo soy un copo real o algo. Sin embargo, no va a durar mucho tiempo, así que esperes a mi volver en el carro. Creo que debemos ir a correr, entonces. Sí, dejaremos el resto con él. ¿Tienes un momento? ¿Qué piensas de Natsume ha estado me preocupando? Lo que ha hecho fue, no doubt, unforgivable. Nada va a cambiar eso. Sin embargo, ¿está él realmente como Matarame? ¿Quién él realmente se llamaba mal como los padres de los padres que han encontrado en el pasado? ¿Has simplemente ignorado sus editores, habría ido de su camino? Ha hecho daño a gente inocente. No es un mal tipo, o no lo sé. Como ya digo, alguien que se ponga esas gafas y no sea de forma irónica, bueno, bueno, tampoco se puede decir que sea. Claro, que tú también eres un poco extraño. No lo sé, ni me importa. Sí, la verdad es que... me da un poco igual. Todas han vuelto a la caravana, hagamos lo propio, anime. ¡Ja, que te lo has creído! ¿Crees que voy a dejar esta oportunidad pasar? ¿La última oportunidad que posiblemente voy a tener en este pueblo de comprar piñas? No me conoces todavía, gato. Dame las piñas, dame las 38. Podrían ser algunas más, pero creo que con esto tenemos pa'l camino. ¿Dónde vamos a meter todas estas piñas? En la caravana, puede que no quepan, pero me da igual. Las caravanas primero, aunque sea echamos a alguien de la caravana. Pero las piñas se quedan. Y fuera, vámonos. Hemos comprado. Ah, debería guardar. Nivel 28. Seguramente tenga nuevas fusiones que hacer, pero a lo mejor me peta el juego. Así que... Es por la noche, no voy a poder rezar. Vamos a ver los eventos que podamos y cortaremos aquí. Pero vamos a ver si podemos ir a la siguiente ciudad, que aquí ya hemos terminado. Ahora no podemos hacer mucho más. Esperemos en escondite hasta que nos llame Zenkichi. Y si hay algún evento, lo vemos. Después de un tiempo, Zenkichi llegó al escondite. Y eso, sobre todo, suma la confesión de Natsume. Entonces, una vez que la gente le hagan a través de Emma, ellos se convirtieron a sus fans. Es como lo que Alice dijo. Y Natsume, su teléfono funcionó lo mismo como Alice, también. No había nada que ver con la app de Emma o el teléfono. Entonces, ¿nos tenemos nada de nuevo? No lo dije. Justo como antes, hay traces de alguien que se desvanezó en el lugar. ¿En serio? ¿Pasa igual que con Alice? ¿Natsume también tiene un acosador? ¿Qué significa todo esto? No te molestes. Sabes que eventualmente la historia llegará hasta ese punto. No te preocupes ahora mismo. Solamente preocúpate en a ver si podemos ir otra vez a los baños termales o algo. ¿Qué significa todo esto? No, ya lo sé. ¿Tienes idea de quién es? Perdón, no tengo nada. Todo lo que encontré fue traces. Entonces, Alice y Natsume estaban siendo observados por alguien. Hey, Zenkichi, ¿crees que la policía sabía sobre eso? No. La única razón por la que sabemos que este hombre existe es porque Sakura siftó a través de su teléfono de Alice. Entonces, aparte del hecho de que ambos usaron Dema, este observador de misterio es la única cosa que conecta a Alice y Natsume juntos. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Se estarán aprovechando de la aplicación? La empresa desarrolladora me da mala espina. Cualquiera de las dos puede valer. Pero sí. La empresa, como se llame, tiene definitivamente... ...da mal rollo. Esa compañía poniendo esa cosa es como desesperada como la mierda. ¿Qué se llama de nuevo? ¿Madames? ¿Madames? Madis. Bueno, al menos tienes la parte del malo. Por lo que es lo que es lo que es, estoy investigando en esa parte también. Aún, estamos hablando de una gran corporación que trabaja en una escala global. No puedes simplemente salir y empezar a tocarlo sin razón. ¿Tienes encontrado algo desesperado todavía? No todavía. No. Al menos, nada ha llegado por revisar los individuos involucrados. Si nuestro observador de misterio estuviera conectado con Medis, entonces tendríamos razones para hacer una investigación. Hmm. ¿Crees que hay alguien que se apuntó las cerdas en este caso? No lo sé todavía. Los incidencias son similares, pero podrían ser tan fácilmente no relacionados. Creo que tenemos que ver si los otros incidencias tienen algún overlap también. Esa es una de las reglas básicas de investigación. Tienes lo que los incidencias hacen y no tienen en común, y luego empiezo a bajar las cosas. Si es lo que yo decía, el jefe final iba a ser Mark Zuckerberg marcar mis palabras. Por ahora, mirar en los otros incidencias es nuestro mejor jugador en la escena de la edad. Esto es verdad. Tenemos que hacer lo que podemos para el tiempo. Y si miramos en los otros jajos y sus monarcas, podríamos aprender algo nuevo. Entonces, si estamos todos aquí, voy a Soparo para ver lo que puedo encontrar en nuestro próximo target. Nos vemos en el 8. Te contactaré el día de hoy. ¿Tres días? Debería ser una viajada fácil con un coche. No necesito de irse. El target no está incluso en Japón hasta entonces. Hey, ahora estás hablando. Es verdad, la típica excusa para que nos pongamos, si se pongan específicamente, las yucatas. Lo había olvidado, que es obligatorio. En todo caso, te veremos en tres días. No te olvides. Creo que nos quiere restar mientras que podamos. Gramps es en realidad un hombre bastante considerado, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí, ¿deberíamos poner en Yukara y ir al festival? Yukara. No puedo ayudar pero pensar en el festival de nuestro desastroso de la fiesta del año pasado, cuando se ha caído. Sí, a que tocó bastante la... Vaya fastidio. Venga, me muero de ganas. Yo también me pondré un yucata. ¿Para los hombres también se llaman yucatas o tienen otro nombre? O que no me acuerdo. Decisiones importantes. Yo también me pondría un yucata. Por lo menos, si no, le robo el que se puso el año pasado, Yusuke. También se llama yucata. Vale. Bien, subió el nivel. Esos son puntos necesarios. Pero es como... ¡Ey! Por cierto... ¿Por qué no? Por cierto, en el puesto de máscaras de atrás están las máscaras que yo sepa de los Featherman, que por cierto, o sea, Ryuji lleva una máscara de un Featherman porque siempre es importante festivales de estos que estén las máscaras de los Featherman. Es la única referencia que tendremos a cosas... Por cierto, ¿por qué está el prota del 4 entre nosotros? ¿Te refieres al prota del 4? Ara, está con un chiquillo. La pregunta es, ¿será suyo? ¡Yakizoba! Vamos al puesto de tiro al blanco. Quiero ver las máscaras de los Featherman. Sí, es la única referencia que tendremos de esas cosas que no existen. Quiero verlos, Featherman. Ya, a mí me recuerdan a otras cosas, pero como ya digo, no existe. Ciego sin verle el atractivo a las Yucatas, la verdad. O sea, es como una bata adornada, pero... ¿Eh? Son muy apropiados para el verano. Si tú lo dices, la espera ha valido la pena. Puedo mirar más de cerca a Kien y no. Pero sobre todo, ¿a Kien? Además, ¿podemos olisquear ya para terminar la escena? ¿Para cerrar esto? No sé, yo sigo diciendo, no sé, las Yucatas tampoco me llaman tanto la atención, pero vale. Aunque la de Yusuke mola. Aunque la del prota parece una bata, tal cual, macho. No una yucata. ¡Guau, Ryuji! Eso se ve realmente bueno en ti. Incluso mejor que tu uniforme de escuela. No tienes que intentar hacer que me sienta mejor. Te hiciste una buena opción con esa masca, pero la azul es un buen match para esta temporada. Puedo comprar un balón de agua misma. Tienes que comprar uno cuando vas a un festival. ¿Un balón de agua? Oh, ¿tienes decir un yo-yo? No, ¿no se llama un balón de agua? Uh, espera un seco. Pensaba que era un balón de agua. No, es un balón de agua. No tenemos otra cosa de la que hablar. ¿Qué te llamas? De ninguna manera. Ni siquiera sé a qué se refieren. ¡Globo de agua! Yo-yo-yo-yo de agua. Globo... ¿Yo qué sé? ¿A mí qué me preguntáis? Ni siquiera sé exactamente a lo que se refieren. Los únicos globos de agua eran los únicos que nos tirábamos cuando éramos chiquillos. En verano. Cuando hacía calor. Lo que tiene en la mano ya. Pero ¿qué es exactamente lo que tiene en la mano? ¿Qué hay dentro? ¿Y por qué? Pues... ¿Globo de agua? ¿Pero para qué sirve? Parece que todos están teniendo un buen tiempo. Deberíamos tener un buen tiempo. ¿Por qué no nos vamos a ver los alimentos? Makoto y Fuka ni siquiera llevan globos de agua. Llevan como una especie de cestica, que supuestamente es lo mismo también, ¿no? Aunque yo creo que Fuka le ha quitado el filtro a la piscina. Y eso es donde se pone la cal, pero... Pero vale. Lo que pasa es que ahora me he quedado con la duda. ¿Cómo se llama entonces lo que lleva colgando? O sea, ¿el globo ese del agua de las narices? ¿Y para qué sirve? Todos nos hemos divertido en el festival, pero no podemos invitar a nadie específicamente, y eso es malo. Queremos escenas, copón. En Japón se llama yo-yo-suri, se supone. O sea, se habla del yo-yo o globo o yo-yo globo o no sé qué movida. ¿Pero para qué sirve? Se mueve como un yo-yo. Ah. Ok. Y eso fue increíble. Tengo que enviarlo al viejo Masamune. Él es un hombre cool. Eso es el Señor para ti. ¿Me lo hiciste correcto, Yusuke? ¿Estoy tan predictable? Catching goldfish seems difficult. ¿Hay algún tipo de secreto para catching uno? Tente de estar calma, entonces golpea sin desesperación. El truco es que los catche cuando has leído sus movimientos. Guau, eso es imprescindible, Mako-chan. Lo veo. Nos vamos a ver la próxima vez. Estás recibiendo un llamado de Zankichi. Yo, ¿tú tenéis divertido? Podríamos estarnoslo pasando mejor si sabes a lo que me refiero. Todo en orden. Así es. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Aunque no sepa que te fuiste. ¿Un evento? ¿Habrá música y comida? Lo que quiero decir es no sé por qué dormimos encima de la caravana cuando con todas estas que están abajo de la caravana hemos compartido cama y no han tenido problema en compartir cama cuando se lo pedimos en el Persona 5. Pero bueno, habrá de comer, ¿no? Entonces no me interesa. ¡Qué casualidad! Muy bien. ¿Y qué ganamos nosotros? Si no hay comida ni música. Porque ir pan a es tontería. Además, verle la cara al tío de Madis no me interesa especialmente. Vale, que tiene que ver con el argumento y seguramente diga cosas importantes. Pero aún así, me apetece recular. ¿Ves? Ahora estás hablando el idioma de Yusuke. ¿Hay algo más que puedas decirnos? ¿Sabes su nombre? Seguramente el nombre del tío ese sea público. O sea, se debe saber. ¿Sabes su nombre? ¿Por qué? ¿Vamos a intentar entrar en su palacio? ¿Qué te lo has creído? Que no la lia esparda a Ryuji. Les he explicado lo que quería Zenkichi. Y qué casualidad que está justo aquí en el momento más oportuno. Ahora, el día 8 se nos echa encima con la tontería. Una persona no puede ser buena con ese bigotillo. Va a empezar, pero continúa. Pregunta tonta, que me acabo de dar cuenta. ¿Por qué hemos dejado a la persona que tiene miedo a las masas en la butaca que justo está con extraños? No sé si es la mejor de las ideas. Aparte, el tío que está atrás suyo, no. El de al lado, ¿no es el mismo viejo al que nos enfrentamos como semijefe en el palacio anterior? Ahora, que es Tony Stark, también es verdad. O sea, es esclavao. Es igualico a Tony Stark. Pero muy descaradamente. Ni excelsior, ni nada. Una cosa futa, pero lo que has dicho no tiene sentido. No puede ganar nada una empresa despertando los corazones de la gente. A lo mejor son tan famosos porque ya han empezado a despertar corazones de la gente. O sea, a lo mejor el resultado de su fama es que despiertan corazones de la gente. ¿No lo has pensado? Sí, no estoy seguro. ¿Tú qué opinas? Sí. Y sabes quién es, ¿verdad? Claro que lo sabes, Morgana. Tienes que saberlo. Es Mishima. Todos lo sabíamos desde el principio. Estamos seguros que Mishima está metido en la compañía esta de alguna forma y la está liando barda. Nunca deje de sospechar. Creo que sí, también. Incluso si nos derrotemos a los monarques, cambiamos sus corazones y liberamos a todos los deseos, los jails no desaparecen. Era todo parte de su malvado plan. Todos los eventos del juego principal también. Tiene que haber algo que mantendrirlos aquí. Mishima. Entonces, ¿tú estás diciendo que el real culprito es el que ha hecho eso? No lo sé. Pero, ¿te acuerdas de cómo incluso los monarques mismos no sabían mucho de Emma? Es cierto. Alice y Natsume han dicho las mismas cosas en sus testimonios. Y si eso es el caso, entonces los monarques no serán los únicos que manipulan a Emma. Lo que significa que podría ser alguien en Matisse. O nuestro observador de misterio. O nuestro hancho de Hancho. O quizás alguien completamente diferente. Esa es la única cosa que no puede ser, Yusuke. Sabes cómo funciona esto, ¿verdad? Siempre es alguien que hemos conocido o que conocemos. Todo tiene que estar implicado. Básicamente tiene que tener retrato en el silueto a la hora de hablar. Es imposible que sea alguien de repente extraño así. Y de repente era yo el malo en todo momento y no me conocéis de nada. ¡Ja! Que te lo has creído. Sí, bueno, solo tenemos que acercarnos con lo que Gramps nos dijo, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer es continuar solucionando los casos y obtener más información. A medida que los fanos de Hancho de Hancho hacen lo que hacen lo mejor, nos establecemos esta cosa. ¡Guau, Ryuji! Eso fue bastante entusiasmado. Estoy sorprendida. Él es correcto. Y en ese sentido, la atención a esta lectura es un uso de uso de nuestro tiempo. Vamos asegurarnos de que nos prestarle atención hasta el final. ¡Yo! ¿Cómo fue que yo? Esta escena, la verdad, es que... Bueno, vamos a chavar directamente. ¿Puedo que te acercarte? Bueno, no exactamente lo que decía de lo normal. Y de nuevo, no esperaba que él se despliega tan fácilmente. Bueno, estoy llorando, así que... ¿Para que debemos irnos de vuelta? Creo que yo estaba hablando de lo que siempre. ¡Hey, chicos! ¿Esa cosa que dijiste antes, ¿Esa todo eso es verdad? Primero, ¿Qué haces aquí? Segundo, quítate el llavero de la oreja. Es raro. ¿Eh? ¿Estás realmente la fiesta de los hermosos fantásticos? ¿Qué? Usualmente tenemos que tener un poco de enlace social antes de que ocurran estas cosas, aunque sigue sin sorprenderme que aquí todo el mundo lo sepa. Hemos compartido una comida ni siquiera contigo. Creo que no es suficiente enlace social para que lo sepa. Ya. Ichinose-san, ¿verdad? ¿Has escuchado todo eso? Bueno, la cosa es, estoy muy buena en recogerse cuando un cat meows. Honestamente, lo he encontrado mucho más interesante que la lectura de Kanohi. ¿Mona? ¿Mona? Pero... ustedes son los que se escucharon. ¿Qué diablos vamos a hacer? Habrá que hacerse el Longis, el Longis, el Longis. Deberíamos huir, digamos la verdad. Niégalo todo, y cuando eso no funcione, echa de la culpa a Ryuji. ¡Huyamos! ¡Puera, puera, puera! ¡Aún así! Secuestrémosla. ¿Cuál de estos dos pañuelos te huele más a cloroformo? ¡Te has equivocado! Estábamos imitándolos. ¡Miau! Creo que has oído mal. No lo sé. Seguramente el colgante ese de la oreja tiene que ser una especie de amplificador barra sonotone barra antena de radio. Aunque también puede ser el llavero que se le ha extraviado. Pero, por otra parte, fue Mishima. Eh... Estábamos imitándolos. ¿Y sabes que eso tiene algo que ver con los drones fantasmanos? Sí, es verdad. Les hemos enviado avisos una vez por televisión. Si meto el dedo en el... en el... en el llavero ese y estiro, ¿qué pasa? A lo mejor es para darle cuerda como a los muñecos esos de estirar y que suene. Ah, por cierto. La voz de Ichinose sí que no es... Eh... Sí que no es Yukiko. Pero se parece un montón, un montón, un montón. Es... la dobladora que por eso me sonaba el nombre la voz de... 2B o como se llame en el juego este de... se me ha olvidado el nombre. Ni el automata ese. Pero no lo reconozco de ahí. En el Phantasy Star Online 2 es... Risa, más conocida como Lisa. Así que... Y... tiene alguna frase en el futuro que le sale completamente el acento macho de la voz que pone de Risa. Mal traducido, Lisa. Eh... en el Phantasy Star Online 2. Y digo, anda pijo. Pero se parece mucho. Pone una voz muy parecida. Pero demasiado. De Yukiko. Oh, eso es cierto. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. De que sabes quiénes somos porque el argumento lo pide. Vale. Ah, sí. Por cierto. Esta diseñó a Emma porque... ¿Por qué no? Una tía que nos encontramos en una... restaurante iba a ser la diseñadora original de Emma. Que... está en la compañía esta que... casualmente también está dando una charla cuando estamos en esta ciudad. Todo muy oportuno. No te decía. que lo pedí al argumento. Que sí, que no hace falta que te busques excusas. No había sillas detrás nuestro que hubiéramos visto. ¿Cómo demonios estabas detrás? Y no es técnicamente lo que has dicho. No es solo la diseñé. Solo diseñé la base. Han podido añadir nuevas cosas después. Pues. Súbase. Súbase. Naturalmente. Es como mi bebé, ¿sabes? Y al riesgo de tootar mi propio ojo, es un bebé muy buen bebé. Bueno, no, nunca esperaba esta noche de eventos. ¿Crees que ella está diciendo la verdad sobre diseñar Emma? Creo que es imprescindible que el CEO de Medis vino a dar una lección. Si es la persona que hizo eso, ¿verdad que tiene mucha influencia? Eso es claro. Y no olvides que la universidad demandó Todavía cabe la posibilidad de drogarla y abandonarla en un contenedor o a lo mejor utilizar el metaverso para cambiarle los recuerdos de alguna manera funciona así, que más da, podemos intentarlo Digámosle la verdad Pidámosle ayuda, hagámonos los longuis y a correr Que conste en mi defensa que no recordaba que de verdad decía la expresión de los longuis sin embargo, tampoco me extraña El longui, hacerse el longui siempre es la solución Quiere ser líder aquí Eros tos a la mierda, voy a desbandar el equipo Anda Lo de tomar las decisiones en conjunto como iba ¿Qué le hemos contado? ¿Qué le hemos contado? ¿Qué es lo que hacemos con Senkichi? Ah, bueno, al menos No tenemos que pasar por el problema de convencernos. Ichinose-san, ¿tienes alguna idea de por qué Emma está sirviendo como un punto de entrada a las javasas? No, no puedo decirte. Estoy sorprendido que este mundo aún existe. No hay manera que podría haber pensado una manera de entrar en si no sabía que existía antes. Sí, eso se supone. Espera, ¿eso significa que esa función fue añadida después? Una mundo en el que los deseos de desistirán y sus corazones cambiaron. Ayúdemonos mutuamente. Nos gustaría que cooperases. ¿Crees que podrías ayudarnos? Son tres formas de decir lo mismo. Son literalmente tres formas de decir exactamente lo mismo. Esta. Sigo pensando que preferiría que nos hiciéramos los longuis. Ya. No me gusta eso de que estés metida en el ajo y además tengas bata. Tú por si acaso no le toques a las cosas de tocar, que esto ya lo he vivido. Háblanos de Emma. Háblanos de Madis. ¿Qué pasó después de venderla? No tiene por qué saberlo. Pero no toques. Háblanos de Madis. Sí, sí, si no es tú. Y creo que Madis probablemente se rompió con Emma de alguna manera. Cada lead que nos puede dar sería increíble. Entiendo. Básicamente, ¿te gustaría saber el secreto detrás de esta nueva versión de Emma? Y si alguien es responsable, ¿te gustaría saber quién? Oh, hey. Nos encontramos algunas de esas partes de los misteriosos, ¿verdad? Y tal vez si la miramos, nos aprenderemos más acerca de ese mundo. ¿Qué? ¿Vas a darme un montón de cosas divertidas para analizar? Sí, eso es excelente. Justo maravilloso. En realidad, incluso compraré de ti como materiales de investigación. Hmm. Bueno, si esto será un negocio, entonces tenemos que dar algo también. Hmm. ¡Nuncense! Es bien, solo como es. Trato hecho. Trabajaremos. Trabajemos juntos. Confiamos en ti. A lo mejor estás repartiendo la confianza de forma un poco arbitraria, ¿no? Técnicamente confiamos en Miss Emma. Trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Ah, es verdad. Los objetos a los que se refiere... ¡Ey, no te vayas! Si se especializa en AI, quizás deberíamos preguntar a Sofia, ¿sí? ¿Huh? ¿Sofía? Si, soy Sofia, la compañía Humanidad de la Compañía. Es agradable de conocerte, Ichinose. ¿Esto es Sofia? ¿Huh? Es agradable de conocerte también. ¿Quién te vayó a ella? ¿No? No, es solo que tengo mucho en mi mente ahora mismo. Creo que incluso estoy un poco confiado. Sofia es un AI que nos conocimos en el Metaverse. ¿Hay algo que nos puede decir? No, no puedo decir que no sé nada de ella. ¿Crees que podrías enviarme suerte? ¿Esto es el código más tarde? ¿Huh? Oh, claro. No hay problema. Aquí, te daré mi información de contacto. Bueno, entonces, estoy emocionada de ver cómo esto se desarrolló. ¡Vamos a ver! Ah, bueno, ahí está. Me cago en tu padre, Ryuji, fuera del equipo. Nada más que por eso no te voy a usar en el siguiente palacio. Pues listo, a la siguiente hablas. Y cada vez que vuelvas a repetir lo de Chao Pescado te uso menos. Siguiente palabra, Hokkaido. Hasta más ver, Sendai. Aprovecha que estamos aquí para hacer turismo, que no tendrás otra oportunidad. Comprar piñas, has querido decir, aunque no sé si estos eventos que hemos visto cuentan como ir al palacio y hacer cosas. Bien, pues vamos a la caravana y etc. Cuando elijas ir al siguiente destino no podrás volver a la ciudad en la que estás en este momento y esto es importante. Compra productos de edición limitada, piñas, y haz todo lo que no puedas hacer en otra parte. Y las hamburguesas de lengua. A diferencia de las ciudades del mundo real, puedes volver a las cárceles anteriores, pero no puedes volver a la localización esta. Por lo tanto, las cosas de comprar, de verdad que no puedo volverlas a comprar. Y puede que haya algún evento antes de irnos. ¡Holi! ¿Puedo tráctate un rato? Hay algo de lo que quiero hacer antes de irnos. Te espero en la entrada del santuario del parque del Monte Aoba. ¿Has querido decir que vaya a comprar piñas? Estoy en ello, no te preocupes. Seguramente no voy a ir a la siguiente ciudad. Pensaba que a lo mejor daba tiempo a ver la siguiente ciudad, pero ya lo dejamos para el próximo día. Lo importante son las piñas. Pero sí, es la única ciudad con piñas. Así que hay que comprarlas ya, mierda. No te hables en automático. Están poniendo una sumia a caldo. Aunque decir verdad estoy impresionado. No sé si ha sido obra de los latones fantasmas, pero hace falta valor para disculparse así. Puede que ojee su libro si lo veo en alguna estantería. Al menos leeré el título. Buen trabajo. El mínimo esfuerzo siempre es la respuesta. Tú dame. Vamos a rezar para subir la amistad con nuestros compañeros, que también tienen lo suyo. Ah, bendición. Bueno, algo es algo. Hay gente con la que hablar. Hablaré la última con Futaba, ya que va a haber evento evidentemente. Pero el mando se me quiere desconectar y dar vueltas en círculos. Voy a ver si puedo comprar piñas, de verdad. Ahora vamos a Hokkaido. Que no se os olvide nada ni hacer las compras de última hora. Estoy en ello. Si os apetece podéis entrar en la cárcel. Un poco de ejercicio antes del viaje es maravilloso. Y a lo mejor me aprovecho de eso también por hacer solicitudes. Que no hay nuevas, ¿vale? Pero, por cierto... Se me ha olvidado lo del vínculo. Esta ventaja nueva que me han dado es que aparezcan... Hay ciertos objetos rollo chip, no sé qué, cosa de inteligencia artificial. Y historias similares. Que te va a pedir requisitos, te va a pedir solicitudes... Y si no sé cómo se llame... Para que te dan recompensas. O sea que... Esto es que aparezca más chatarra. Más chatarra es más fácil cumplir esas misiones. Seguramente coja algún nivel de ella. No muchos, pero algún nivel. Lo primero y más importante que dije que quería subir, que era Vengador. Porque esquivar ataque enemigo es igual a contraataque. Súbele un nivel por lo menos. Si evades un ataque en el momento preciso... El personaje hace un ataque de contrarrestar que está muy cheto. El siguiente cuesta 10 puntos. Pues un poco de chatarra. Nunca viene mal. Y a lo mejor más personas. Más personas son más experiencia para subir de nivel a las personas. Así que... De todas formas me gustaría subir vida y PE también. Cuanto antes para aguantar más. Y poder spamear más. Que es la única forma de jugar a este juego. Lo cual sigue siendo un poco triste. Pero bueno. La mejor forma de enfrentarse a los jefes es lo que hay. Vamos a dar una vuelta. Hablar con todos los compañeros. Y lo dejaremos aquí. Los padres de fantasma han salvado... Y piñas. Sobre todo piñas. Los padres de fantasma han salvado a Sendai. Pero es uno que no quedará constancia en la historia de la región. Pero nuestros recuerdos, sí. Eso es lo que importa. Sí, yo lo he registrado. Considero que he aprendido algo nuevo. Esto era mirar el museo. No era hablar con Ryuji. Ryuji, ¿qué te cuentas? Estoy pensando en comer ramen antes de irnos. ¿Sabes que hay más comida, no? Aparte del ramen. Que seas rubio y tengas poderes mágicos no te obliga a comer ramen en todo momento, ¿no? Vaya que sí. En Sendai se lleva el ramen de miso picante. ¿Te puedes creer que no lo conocía antes de este viaje? Deberías pillar un último bol si crees que lo vas a echar de menos. Ya, pero ya digo. Existe más comida. Como curry. Y solamente curry. Joder, ya nos tenemos que ir. Hemos estado tan liados que apenas hemos hecho nada. Hemos hecho más que normalmente, tío. No te quejes. La verdad es que en este juego hay muchos más momentos con los compañeros que no era el original. Gracias a Dios. No tenemos más remedio. Estamos básicamente viviendo bajo un mismo techo. O encima de él. Aunque tengo muchas ganas de hacer la siguiente parada. Sapor es el sitio perfecto para comer ramen. Ande, veste a la porra. Cada loco con su tema. Con qué plagio, ¿eh? Ja, Angon Asume. Tendrás que haber sido copista, no escritor. Jeje, por fin seré el rey de la novela ligera y nadie se interpondrá en mi camino. Sabes que novela ligera hay más. A lo mejor aspira a otra cosa. Editoriales, allá voy. ¿Quién más quiere hablar? ¿Han? Están todos por ahí. Vale. No, no puedo haberte transportado. Ya han quitado todos los carteles de Natsume. Como si no existiera. ¿Significa que nunca tuvo a nadie de su parte? No creo. He encontrado varias publicaciones en internet de gente que apoya a Natsume ya. Puede ser que sea gente que no ha cambiado de corazón todavía porque alguna persona... Ha robado los deseos por ahí. Ah, entonces seguro que le irá bien. A lo mejor publica otro libro en algún momento. A mí no me importaría leerlo. Aunque bien pensado no soy muy fan de los libros. ¿Pasaría algo? Sí, espero que salga la película. Buen trabajo. Lo importante es la actitud. Pero te iba a decir, seguro que le va bien. Seguro que le va bien. Yo creo que los escándalos en el mundo de la escritura a lo mejor son hasta beneficiosos. El morbo vende. Y la verdad es que la venta de libros tiene que estar de en capa caída ya en general. Seguro que la gente compra el libro nada más que por el escándalo. Mira, anime. Es una decoración del Tanabata. Puede que sea un recuerdo del montón, pero tiene cierta elegancia. Los agarros festivos no son solo para decorar. La gente escribe sus deseos y los ata a las ramas. Los deseos más comunes son la felicidad y el éxito para la familia y los seres queridos. Entiendo. Anime, ¿por qué no lo hacemos nosotros en la caravana? Al fin y al cabo perseguimos deseos. Así que será un recuerdo muy apropiado para el viaje. Y esto son decoraciones para la propia caravana. Creo que se ponen automáticamente, no hace falta decorarla. Dinero, poder, fama. Estas cosas son las que distorsionan los verdaderos deseos de una persona. Y piñas. Por eso es tan importante ser fiel a tu propio corazón. Apasionante. Vamos a comprar piñas. Un segundo. Piñas primero. Fuca después. ¡Ja! Maravilloso. Sí que se puede. Ahora sí. Ah, ayer me lo pasé muy bien en el festival. Aunque ojalá hubieran mostrado un poco más lo que hicimos en el festival. Pero vale. De hecho, hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. Y la comida estaba riquísima. Vi que todos os ativorrabais más de lo normal. ¿La comida estaba especialmente buena? Bueno, estaba rica. Pero creo que ese ambiente tan agradable invitaba a desmelenarnos un poco. La luz de brillantes, los alegres adornos, el ruido de los tambores, las risas de la gente. Todo eso se unió para crear un momento único. Entiendo lo divertido. Ayuda a crear recuerdos especiales. Ya no vamos a ver adornos de Tanabata hasta el año que viene. Deberíamos sacar muchas fotos. Y comprar hamburguesas de lengua. Efectivamente. Y ahora sí que vamos a hablar con Futaba. Y ya terminamos. Ahora sí que estamos servidos. Siempre se me olvida el supermercado. Que tienen arroz y arroz es igual a curry. Buena charla. Vámonos. Ech, Futaba. Cuéntate algo. Aquí estás, anime. Quiero una foto en ese panel antes de irnos. Es una gran oportunidad. Así que sería una pena dejarla pasar. También he llamado a Inari. Un teotambién, hombre. Claro. Debería... Sí. No hay opción siquiera. La otra es no hacerlo. Gracias. Vamos a hacernos fotos. Sin vacilación vamos a ver quién se parece más a Date Masamune. A un lado tenemos a Inari. Ah, no lo entiendo. Pero lo haré lo mejor que pueda. ¿Qué tal estoy? Alá, qué pasadero es clavado a él. Miau, ja, ja. Antes el gato no decía miau, pero vale. Te queda genial, Yusuke. Es como si lleva la armadura. Qué interesante. ¿A poco? Muy artístico. Pon cara graciosa. Hola, Masamune. Te falta el parche en el ojo, que lo sepas. Pero a lo mejor un poco sí. Muy artístico. Pon cara graciosa. Hola, Masamune. Pon cara graciosa. Tampoco hay que pasarse. Te falta algo. O el parche en el ojo, ya os lo he dicho yo. ¿No había un accesorio que era un parche en el ojo? Creo que lo compramos. Ya lo sé. Anime, coge el otro. ¡Ja, la princesa! ¡Qué mola la parejita! Perfecto. Anime, me lo parece a mí, se está aprovechando para echarse unas risas. Mientras no hagas la grulla, no te lo tomes en serio. Forma parte del viaje. Tú y yo unidos para siempre. Mucho retardo en el chat tiene pinta, ¿eh? Últimamente. Tú y yo unidos para siempre. Bueno, si tú lo dices. Mola muchísimo, pero ponme un poco más de entusiasmo, hombre. ¿Así? No, más. A ver, Inari, eres el señor Date Masamune. El gran señor de Tohoku. Todo el mundo tomó ese respeto. Tienes que darlo todo. ¡Ja, ja! ¿Y así? ¿Tú te crees que así ganarías el respeto de la gente? Pues sí, así. Perdona, me has asustado. Todos han disfrutado con las fotos. ¿Quién estaba sacando fotos? Nadie tenía el móvil. Buen trabajo. La tal... Kwon Ichi no se parece una eminencia en la inteligencia artificial. Es una experta en informática a la que también se le da genial despotricar. ¿Cómo? La opinión de alguien que vivía encerrada en casa... No creo que sea... La mariposa más sociable del jardín. No te preocupes, ahora tiene amigos con mucha experiencia con las personas. Ya con las personas específicamente, sí. Oye, no subestimes la ansiedad social, pero... Sí que me es más fácil hablar con alguien como yo. Nos va a venir de maravilla, deberíamos dejarla a lo suyo mientras vamos a Hokkaido. Sí, dejémosla a lo suyo, que es lo peor que puede pasar. ¿Sabíais que dos millones de personas vienen a Sendai todos los años por el Tanabata? Ahora no creo. Después de toda la gente que vimos ayer, me lo creo. El año pasado me habría dado algo. Pero ahora puedo ir a una tienda de recuerdos solita sin problemas. Te soltamos a la playa el primer día prácticamente que superaste tu ansiedad, entre comillas. A ver, que es porque estáis cerca, pero da igual. Cuando acabe el viaje ya pasearé entre la muchedumbre y yo sola tarareando cancioncillas. Y temblaréis ante mi poder. ¡Muajaja! ¡Fantasticulo! Pero vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Sobre todo guardar. Y el próximo día vamos a ver si podemos hacer fusiones y otras movidas. Y vamos a la siguiente ciudad. Donde también se puede exploitear para conseguir gratis enlace de vínculo. Aunque es muy pesado. Pero también era muy pesado sacarlo aquí. Pero ¿por qué no? Bueno, eso. Se acabó. Nos vemos mañana. Y más anime polleces. Y más palacios y personas. Y derrotar a los jefes de la misma forma todo el rato. ¿Qué le vamos a hacer? Es la forma más óptima de hacerlo. Aunque sea bastante aburrido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se acabó. Hasta luego. Adiós. La alternativa es cobrar. Y tampoco me apetece. Pues eso. Se acabó. Hasta luego. Adiós.